En Eco Alberto Gran Cañón, podrás disfrutar de muchas actividades en contacto con la naturaleza. Atrévete a lanzarte de nuestra tiroles extrema, podrás disfrutar del paseo en lancha, toda la comodidad de nuestras cabañas. Pon en práctica tus habilidades en el kayak, y si los tuyos son las montañas, conoce nuestro rappel y pasa por nuestro restaurante. Todo esto y mucho más, te espera en el Parque Eco Alberto, ubicado en el municipio de Izmiquilpa, el estado de Hidalgo. ¡Te esperamos! ¡Y Eco Alberto! ¡Nos esperamos!